Por supuesto que sí, contigo y con toda tu familia, Leo. Leo, por favor, si puedes posar un instante antes de subir al coche. Muchísimas gracias. Leo Messi, portaqueta espectacular Audi A7. Podio valiente, con un acabado Ambition, motor TDI. Fantásticamente bien. Muchas gracias. Bueno, y a continuación. Gracias, Mr. Disfrutado. Por supuesto que sí. Muchas gracias. Una foto, Andrés. Gracias. Que vagi bé, que lo pasis bé en aquest coche. Muchas gracias, Xavi. Y que lo disfrutis, que puguis fer molts kilómetres. Para la foto, para nuestros compañeros. Muchas gracias, Adriano. Para la foto, para nuestros compañeros. Penúltim coche que alliuraremos ya. A penúltim instante. Para que nuestros compañeros puedan recoger la fotografía solo un momento. Solo antes de subir. Gracias, Iván. Y disfruto. Seguimos, ahora, entregando coches. Aquí lo tenemos. Y lo último coche. Y ya, antes de subir un coche... ¿Qué? Gracias.